Estas son imágenes de lo que ocurrió en el cielo de Estados Unidos en las últimas horas por un presunto globo chino que habría estado inspeccionando, según las autoridades norteamericanas, el cielo de Estados Unidos y que finalmente fue derribado por el gobierno norteamericano. Según la información de los medios norteamericanos como el Washington Post, un avión militar norteamericano habría rastreado al presunto globo chino de gran altitud no identificado que volaba sobre la parte occidental de ese país. La información dice que la aeronave militar avistó al globo y determinó que no era una amenaza, pero que su origen y propósito seguían siendo desconocidos. Hasta la hora en que decidieron derribarlo, el globo no identificado de gran altitud se estaba desplazando hacia la zona del este contra la corriente a chorro. Informes anteriores indicaban que el globo estaba en esos momentos en el que fue derribado ya sobre la zona de Colorado. El avión militar norteamericano derribó este estado del presunto globo de vigilancia chino que habría estado flotando sobre los Estados Unidos durante varios días. Hace un año, un episodio similar ocurrió en Estados Unidos cuando un globo chino invadió el espacio aéreo estadounidense y fue destruido por la fuerza aérea. Días después del derribo, el régimen de China reconoció que el globo localizado por las autoridades estadounidenses en el espacio aéreo del país norteamericano era de su propiedad, si bien matizó que era de naturaleza civil y que era utilizado para la investigación científica, no obstante, según la inteligencia estadounidense, el globo chino pudo recopilar inteligencia de varios sitios militares del norte y transmitirla a Beijing en tiempo real. A pesar de los esfuerzos de la administración Biden para evitar que lo hiciera, informó NBC News. El globo de gran altitud, controlado por Beijing, pudo hacer múltiples pasadas sobre algunos de los sitios antes de ser derribado, el 4 de febrero del año 2023, a veces volando en forma de ocho, dijo NBC, citando a dos altos funcionarios estadounidenses actuales y a un ex alto funcionario de la administración. Hasta la hora que grabamos el video no había pronunciamiento por parte de Beijing. Nos vamos a ir para los Estados Unidos y allá hay noticia en las últimas horas en Carolina del Sur, donde el expresidente Donald Trump salió victorioso en las primarias republicanas. Me ha de informar que obtuvimos el doble de votos de lo que jamás habíamos recibido en Carolina del Sur. Más tarde, su única rival, estamos hablando de Nikki Halley, reconoció su derrota en una encuesta de boca de urna en la NBC News. Encontró que para más de la tercera parte de los votantes, el tema migratorio era definitivo. Bueno, repito, no importa lo que pase en Carolina del Sur, Donald Trump rompió así un récord de velocidad, salió a declarar, a cantar victoria solo minutos después de que lo proyectaran como ganador de la contienda en Carolina del Sur y prácticamente ignoró así a su rival Nikki Halley. Puso en la mira de una vez en la elección general, no habrían pasado cinco minutos de lo que lo proyectaran como ganador cuando Donald Trump salió a declarar que había escrito una página en la historia de los comicios. Nikki Halley, aunque los resultados no se conocían, esperó para salir y felicitó a su rival, a Donald Trump. Trump reconoció la derrota en la casa del Estado en el que fue gobernadora dos veces. Aún así volvió a decir que como ella es la que puede ganarle a Joe Biden en una elección general, se queda en la batalla. Según las encuestas a boca de urna de la NBC, Trump le ganó a Halley entre hombres y mujeres, pero ella se llevó la mayoría de los votantes independientes. En Carolina del Sur, la próxima primaria es en Michigan el próximo martes y de ahí una semana después el famoso super martes con comicios en 16 estados y territorios del país. Vamos a avanzar con más información. En este caso, la OTAN en las últimas horas emitió una última advertencia por parte de Alemania que dice que las tropas de Vladimir Putin serían derrotadas por la OTAN si se atrevieran a lanzar un ataque en el flanco oriental de Europa, es lo que ha afirmado el jefe de las Fuerzas Armadas Alemanas. En una entrevista con el diario occidental de Telegraf, el general Kastenbreuer, jefe de la defensa de la Bundeswehr, dijo que no tenía dudas de que Alemania y otras fuerzas de la OTAN estacionadas en el este podrían repeler a los soldados rusos si invadieran los estados bálticos vecinos. También dijo que no esperaba que Putin recurriera al uso de armas nucleares en las próximas etapas de la guerra en Ucrania, pero llamó a los ejércitos británicos y alemán a tener confianza el uno del otro durante los difíciles años venideros citando al mariscal del campo Mogomere. Actualizamos la información y lo que está pasando en el mundo, las noticias importantes, quien justamente en las últimas horas, en la conmemoración de los dos años de lo que va corrido el conflicto entre Rusia y Ucrania, lanzó la opinión fue Emmanuel Macron, presidente de Francia, quien sigue con su postura de apoyar a Ucrania, a Kif. Es por eso que el mandatario, a través de los medios, advirtió este sábado a su par ruso Vladimir Putin que no hay que contar con el cansancio europeo en la guerra contra Ucrania y que su apoyo a Kif no flanqueará. De esta manera dijo que en los dos años maltrechos de la guerra, pero en pie sigue Ucrania y está luchando por sí misma, por sus ideales, por nuestra Europa, nuestro compromiso. A su lado no flanqueará, esto lo escribió Macron en un mensaje publicado por el Liceo en la red social con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa. Insistió en que justamente Rusia, la del presidente Putin, no debe de contar con el cansancio de los europeos y el resultado de esta guerra será decisivo para los intereses, los valores y la seguridad europea. También dijo que Francia seguirá al lado de Ucrania y del pueblo ucraniano. Además, también el mandatario francés recordó que desde el primer día, en particular bajo la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, hasta finales de julio del año 2022, el bloque justamente acogió más de 7,6 millones de refugiados ucranianos y ha adoptado sanciones y medidas de apoyo civil y militar a Ucrania. El ministro de la Defensa ruso, Sergei Choigou, participó de una inspección que realizó a las tropas justamente después de que su país haya tomado el control del bastión ucraniano de Avdivka. Sergei Choigou inspeccionó en las últimas horas las tropas rusas que participaron recientemente de la conquista de este bastión ucraniano, Avdivka, durante la visita a Choigou. Escuchó el informe del coronel general Andrei Morbich, comandante de la agrupación de tropas centro de la situación actual en el sector del frente en el este de Ucrania. Morbichev le comunicó al ministro ruso que durante la operación para la liberación de Avdivka, el enemigo fue expulsado de sus posiciones a más de 10 kilómetros y que las fuerzas rusas continuaron la ofensiva en esa dirección tras la toma de Avdivka. Agregó, en las operaciones de limpieza de la ciudad fueron apresados cerca de 200 soldados ucranianos. Las fuerzas rusas esperan capturar a otros centenar que aún se encontrarían en la ciudad, según dijo el alto mando militar en el informe. En las últimas horas se conoce que las fuerzas rusas repelieron siete contraataques enemigos en la zona de Avdivka el día pasado avanzando hacia posiciones más ventajosas, según el diario TASS, dijo el ministerio de la defensa ruso en un comunicado. En la zona de Avdivka, las unidades del Battle Club se trasladaron a posiciones más ventajosas atacando a las tropas y equipos de la tercera brigada de asalto de las fuerzas armadas ucranianas y de la 107 brigada de la defensa territorial cerca de Tenenkoye en la República Popular de Donetsk. Además, siete contraataques enemigos fueron repelidos cerca de Nobogoroskoye, Leninskoye, Lastotkino y Novobatmuktovka en la República Popular de Donetsk, se lee en el comunicado. Según el ministerio de la defensa, el enemigo perdió hasta 100 soldados, cuatro vehículos blindados de combate, ocho vehículos de motor, un lanzacohetes múltiple grad, un obús D-30 y un sistema de guerra electrónica Bukovil-Ad, según las indicaciones que entrega el Ministerio de la Defensa de Rusia. El viceconsejero de Seguridad de Rusia, estamos hablando del expresidente Dmitry Medvedev, señaló que las sanciones de Occidente apuntan a toda la población de Rusia, en lo que está indicando en las últimas horas el funcionario de Rusia. Según el contexto, dice que las nuevas sanciones del bloque occidental ya no se impusieron contra las autoridades de Rusia, sino contra toda la población, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Las palabras llegan después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra cientos de personas y entidades rusas. Nos acostumbramos a las infinitas limitaciones y aprendimos a vivir con ellas, pero lo que quiero llamar la atención es que hoy estas prohibiciones ya no están dirigidas contra las autoridades o las empresas del país, de lo que a nuestros oponentes les gusta hablar. Ahora apuntan contra toda la población de Rusia, escribió Dmitry Medvedev en su canal de Telegram. El funcionario agregó que las sanciones atacan las tarjetas bancarias y las empresas que construyen viviendas en el territorio del país. Según Medvedev, la razón es clara. Cuanto peor sean para los ciudadanos rusos, mejor será para el mundo occidental, sostuvo el funcionario ruso en las últimas horas. Preste mucha atención a lo que acaba de decir Victoria Nuland, subsecretaria del Estado del país norteamericano, que ha dicho que la Rusia de hoy no encaja en la imagen que Estados Unidos quería ver. Fue lo que declaró la semana pasada. Según la funcionaria, esa no es la Rusia que francamente queríamos. Queríamos un socio en que se iba a occidentalizar, que iba a ser europeo, pero eso no es lo que Putin ha hecho, dijo la alta funcionaria en las últimas horas. Y esto es, bueno, ha dado un tema de debate en las redes sociales. En ese contexto, Nuland declaró que Washington continuará presionando al presidente ruso Vladimir Putin para obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones de manera seria. En otra intervención, esta semana, Nuland señaló que Washington considera que aún no es el momento adecuado para mantener conversaciones de paz en Ucrania, ya que para comenzar el diálogo, KIF necesita estar en una posición más fuerte. Desde Rusia han declarado en repetidas ocasiones que no se han negado a mantener negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania. La semana pasada, el presidente ruso Putin declaró que si Occidente quiere una resolución pacífica del conflicto ucraniano, Rusia estaría dispuesto a sentarse y a dialogar.